hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri y como veis aquí tengo algo extraño para empezar algo raro algo bizarro os estaréis preguntando papadri que nos traes aquí qué es esto qué colección es esta que nos estás mostrando aquí mismo pues es una colección de cromos del mundial sí como lo escucháis una colección de cromos del mundial pues no al estilo como la cepanini que es la oficial es una colección un poco extraña no tampoco como sabéis que bueno ahí salen todos los años de mundial siempre salen colecciones alternativas no un poco al margen de la ley no por así decirlo pues por ejemplo las famosas colecciones que salen en perú de la editorial tres reyes etcétera etcétera bueno colecciones que que no son oficiales porque no tiene la licencia oficial está en este caso no tiene licencia tampoco pero es una colección un tanto extraña que a mí me ha llamado muchísimo la atención que se publica en alemania y que como veis me ha tentado muchísimo y la he traído para que sepáis que existe no porque si os puede interesar coleccionar esto que para coleccionar esto también os tiene que gustar mucho coleccionar tiene tela tiene tela voy a ir un poco al más al grano esta colección se llama shuti heavily que es lo que pone por aquí shuti heavily bueno ya veis que todo está en alemán shuti heavily creo no sé exactamente tengo que informar un poco más sobre shuti heavily no sé si es una empresa etcétera etcétera alguna asociación bueno lo que sea no es la primera vez que edita álbumes de cromos y como podéis observar por aquí bueno esto es la por esto es un poco un folleto y esta es la portada del álbum shuti hefti 2018 bien como veis por aquí metiendo aquí un poco de zoom fijaros un poco como son los cromos del mundial porque realmente no son fotos de los jugadores como tal que hay la cuestión cada equipo cada selección tiene sus cromos tiene sus jugadores pero hechos con caricaturas son dibujos realmente o sea cada equipo tiene un dibujante que ha caracterizado a cada jugador fijar por ejemplo en este de aquí que estoy enseñando con el dedo que es paul pogba con la selección francesa y como veis aquí sale la caricatura ahí hablando un poco a los medios aquí cristiano ronaldo que es un poco caricatura también aquí sale por ejemplo el héroe sané en la selección alemana y aquí un poco escondido se ve a gerard pique es un poco bizarra es un poco rara y me ha llamado mucho la atención y por eso os la quería enseñar por si alguno de vosotros os pica el gusanillo de conseguirla antes de que me estéis bombardeando comentarios porque muchos me cuando subo cosas de estas cosas raras y extrañas explico todo suelo explicar todo en el vídeo y luego después veo comentarios en plan y donde se compra esto y donde lo compraste no sé qué no sé cuánto eso significa que no veis los vídeos y eso a mí me fastidia porque yo ya mi tiempo hacer estas cosas y encima me andáis preguntando por algo que ya explico en el vídeo así que lo digo bien clarito aquí esta colección el álbum consultar con sus 10 sobres en este caso vienen cinco que son los que voy a abrir los he comprado en ebay vale en ebay y veis y ponéis el nombre este de shuti heavily en ebay o sale viene en alemania un vendedor que se llama sticker o hace ahí lo podéis comprar me creo que pagado unos 13 euros una cosa así por él y luego después después pues hay sobresueltos etcétera 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 en españa no se vende evidentemente sólo se vende en alemania y una cosa importante por cada sobre creo que es creo que son 70 céntimos de cada sobre una cosa así bueno tres cuartas partes de cada sobre van a una asociación benéfica caritativa allí que no creo que es en suiza que ayuda a los pobres que es algo muy importante que también hay que tenerlo en cuenta y otra cosa fijaros en el sobre shuti heavily 2018 10 stickers ojo 10 cromos que vienen en cada sobre que nada que ver con panini chicos nada que ver con panini vamos a darle un repasito al álbum no tiene mucho que enseñar realmente porque ahora os lo voy a mostrar viene todo en blanco y negro viene todo en alemán que poco poco se puede ver aquí ya son estos números ya son huecos para poner los cromos y cada selección es esto por ejemplo aquí esta es la primera selección que es la selección rusa y viene cada hueco con el nombre del jugador y el equipo donde milita arabia saudí egipto viene en alemán claro está claro uruguay bueno es todo así el álbum es todo así no tiene mayor historia luego después viene una serie de cromos especiales con diferentes pues por ejemplo enfrentamientos o país o país o partidos que se van a celebrar que no sé cómo van a ser esos cromos veremos a ver veremos a ver y luego después por aquí vienen una serie de cromos especiales que también no sé cómo serán son otro tipo de ilustraciones de caricaturas vamos a ver vamos a abrir los a los 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 sobres que es lo que realmente me interesa porque quiero ver con todos vosotros como ejemplo yo me quedé flipado he visto una imagen de un cromo de felaini sabéis quién es felaini jodor belga del manchester united que tienen el pelo afro que parece el lector secundario de los simpson pues resulta que el cromo de felaini para que os hagáis una idea es un árbol es la felaini caricaturizado como si fuera un árbol el pelo es la copa del árbol y las ramas y todo eso son sus brazos así que imaginaros el nivel de risas que puede haber con estos cromos de shooty heavily vamos a ver tenemos aquí el primer cromo que es ahí lo tenéis ángel de maría ahí está ángel de maría fijaros con aquí pone by andy taker que es el dibujante y fijaros como está ahí que parece que bueno que con las orejas que que manda en herices no el cromo vamos a votar por aquí y no tiene nada simplemente shooty heavily y el número 188 después cromo de la selección francesa y tenéis a matuidi el jugador de la juve carita el caricaturizado por patrick graft cada dibujante como os digo ha hecho una selección y aquí sale pues atendiendo los medios como vimos en el anterior de pogba y con un comentario en francés cada selección tiene su estilo claro son más o menos todos iguales pero con cada uno con su cara después tenemos aquí a aquí en fe y efe el portero ruso que su caricatura pues es a tamaño entero que se está ahí y está ahí dibujado pues sin guantes y sin nada cristiano ronaldo aquí tenemos el cromo de cristiano ronaldo que está hecho por josé sala o josé sala y que realmente pues tiene poco de gracioso porque es una caricatura normal no hay algunas que son muy hilarantes pero esta pues es una caricatura normal y corriente ahí está cristiano ronaldo sonriendo matthew jurman de australia y aquí es que no sé ni lo que es esto debes es que no se aparecen de los totem los totems estos de la isla de pascua una cosa bastante extraña pues es un jugador australiano mira tú esto que es pues no lo tengo ni idea ah es un partido vale 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 es que estaba viendo aquí polen es polonia creo no si debería ser polonia colombia colombian polonia colonia puede ser polonia colombia quien sabe quién sabe 24 de junio bueno habría que saberlo esto se supone que sería un partido un cromo de un partido esto es un jugador jancarlo gonzález que creo que es de costa rica que fijaros la caricatura que parece estar que está hecha por mi hijo pequeño fijaros el nivel es que es que son muy bien son muy bizarros son muy muy locos son cromos muy locos aquí tenemos a juan carlos osorio el mexicano que fijaros que sale aquí con unas gafas y con una especie de tela de araña en la frente manda manda narices cristian bolaños también de costa rica también fijaros que caricatura madre mía y de dinamarca william kivist con la selección con la bueno la banda selección digo con la bandera danesa por la espalda y y y también así medio medio raro no la verdad es que es que es que es que es vaya colección madre mía madre mía yo en qué me he metido aquí pero bueno para que lo veáis que también hay más cosas aparte de los cromos de karini aquí tenemos un cromo del segundo sobre de jan soma el portero suizo que bueno que parece que es que está integrado entre un campo de fútbol con ese fondo azul bueno tenemos nuestro primer cromo de la selección española es algo que os quería enseñar este es de isco de isco alarcón y aquí pone francisco román alarcón suárez de benalmádena a pelatur isco el de todo el estilo de los cromos de la selección española vienen así como si fueran de la época de cervantes como si fueran no sé señores feudales como si fueran condes vienen todos así son todos así de este estilo de los cromos de la selección española para quien las quiera hacer son todos así ahí lo tenéis isco alarcón fijaros qué locura de cromo el nagatomo el japonés el ex jugador del inter creo que está en escocia no creo que están no sé dónde anda ahora mismo nagatomo pues aquí pues su caricatura pues con letras japonesas yo no sé comentaros en cada cromo no sé comentar la verdad artur genetik jugador polaco también fijaros qué caricatura más chula matthew ryan también como hemos visto anteriormente rollo totem el portero australiano el ex del valencia que está en el brighton maya yoshida otro japonés muy feliz él hay pintado hal grimson un islandés que un poco que comentar otro cromo de la selección española fijaros también el estilo de los españoles este que en este caso es tiago alcántara y pone aquí tiago familiae alcantarae in oficio maestratis babariae que viene a ser un poco que el que juega en el bayern de munich no por así decirlo porque están babaria vale mili bojevic que parece que está hecho con puntitos fijaros como si estuviera hecho en ocho bits el cromo con serbia y marcelo vieira marcelo el lateral de real madrid con esa cativa caricatura un poco extraña también la verdad es que es alucinante es alucinante estos cromos locos 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 que la verdad que o te o los odias o te encantan a mí me encantan a mí me encantan porque son súper originales y nunca sabes lo que te va a salir en un sobre aparte que tendrá sobre te salen 10 y es más factible terminar la colección como os digo sólo se venden en alemania y si queréis conseguirlos pues tenéis que buscar por internet en ebay los hay yo los he comprado en ebay así que el que quiera que los busque me quedan aquí unos cuantos sobres más y va a venir más pero bueno es que es de locos es de locos no puedo tirar aquí comentando mucho tiempo si queréis que los abra en otro abrir en otro vídeo un vídeo sir loco abriendo sobres de estos y echándonos unas risas con las caricaturas ya sabéis dejar vuestro like ahí y vuestro comentario pidiéndome por favor que habrá más sobres de shooty heavily porque esto es una locura total si os ha gustado que queréis que os traiga así cosas extrañas raras originales no como otros canales que se dedican a copiar vídeos de otros canales como el mío dejar vuestro like comentarlo por ahí y suscribiros para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo